Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, DDM lo anticipó y anoche Mariana Ananis confirmó todo lo que dijimos aquí en el programa semanas antes. Habló Mariana Ananis de la relación con Claudio Polcanigia, del maltrato físico que recibió todos estos años. Nosotros acá habíamos hablado de eso, habíamos hablado de la existencia de fotos, también dio muchos detalles. La verdad que fue muy movilizador todo lo que contó, muy doloroso. Todo al mismo tiempo lo contó en el ámbito de un programa televisivo, lo cual también generó una situación incómoda, me parece, para Susana. Bueno, estamos con Lucas que tiene toda la información. Vos, Lucas, hiciste toda esta primicia hace ya semanas. Así es, Mariana. El 18 de julio, contamos acá en DDM, que ella lo acusaba por actos de violencia. Elegimos esa palabra, actos de violencia, porque no había ninguna denuncia policial hasta el momento. Hasta que Mariana anoche mostró los papeles de las internaciones. Por supuesto que lo que pasó anoche ha tenido muchísima repercusión. Ahora vamos a repasar, por si no lo viste, algunos de los extractos de la entrevista. Tenemos nuestro móvil con Burlando, que es el abogado de Canigia. Tenemos nuestro móvil con Dragani, que es el doctor Dragani, el abogado de Mariana Nanis. Vamos a hablar con Gonzalo Nanis. Ustedes se acuerdan que Gonzalo ha estado aquí en el programa, está peleado con ambos, ha vivido mucho de todo lo que relató Mariana Nanis ayer. Así que vamos a tener eso también en instantes, vamos a estar contándote toda la información. ¿Se la vio incómoda a Susana? Sí, se la vio shockeada. A mí me parece que Susana no tenía muy en claro qué es lo que iba a decir. Bueno, Nanis algo había adelantado en Ezeiza, nota con confrontados. Había hablado de venir a rescatar a su marido de la drogadicción, de la prostitución. Pero me parece que semejante testimonio, la cantidad de hechos que describió, de situaciones, golpes, violencia, hasta la pérdida de un embarazo. Exactamente, me parece que Susana se vio desbordada por un relato que quizá pensó que iba a poder manejar y Nanis tenía toda la artillería preparada. Y aparte la manera que tiene Mariana, que ya la conocemos, de contar las cosas. De mezclar esa cosa focosa con la denuncia más dura y más dura. Con el dolor. Te cuento una interna de la producción de Susana. Ella antes de salir al aire estuvo con Susana, mientras los segmentos grabados que tiene el programa, en este caso es el de los juegos, pero a veces el de los niños, Mariana habló con Susana y medio que delinearon por dónde iba a ir la entrevista. Susana juega a veces a no saber algunas cosas. Supongo para dejar que las cuente Mariana, pero digo, esto ya estaba prehablado. De hecho, el pájaro canija también se comunicó con el riñón más íntimo de la producción de Susana y le dijo, no voy a mandar ningún bozal, que vaya tranquila, que hable, que diga lo que quiera. Es como que él prefería dejarla hablar, amordazarla. Pero hubo una advertencia. Sí, hubo una advertencia en ese sentido. Por un lado, lo que fue el mensaje directo de Canigia hablando de pericias psiquiátricas para Ananis y amenazando con la idea de insanía. Y por otro lado, nos va a confirmar seguramente burlando, hubo algún approach con la producción para decirles, los estamos mirando. Hay un equipo de 10 letrados y 12 escribanos mirando el programa de Susana. Ya está burlando Fernando nuestro móvil, enseguida vamos con él. Antes vamos a ver un extracto de lo que fue la entrevista de la noche. Vamos a ver diferentes partes porque fue muy larga. Vamos a mostrarte las partes más importantes, los testimonios más difíciles. Y enseguida vamos con la palabra del doctor Burlando. Adelante. Yo no estoy divorciada con mi marido. O sea, Claudio Canigia sigue siendo mi marido. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Todavía no me divorcié. Pero yo vine a salvar a mi marido de prostitución y drogadicción. O sea, lo vine a salvar otra vez más en mi vida. Lo he salvado muchas veces en mi vida. ¿Lo salvaste muchas veces? Sí, muchas veces. Muchas, 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 muchas. Ahora está pasando por un momento que están aprovechando de él. ¿Vos decís? Por el problema que tiene. Él tiene un problema. Entonces, como tiene un problema, obviamente... ¿De adicción? ¿Es el problema? Sí, señora. Ay, qué dejarás. Entonces, están aprovechando de él. Yo estuve con mi marido el año pasado en el Hotel Alviar. Durante veintipico de días. Sí. Y están diciendo otra cosa. Están diciendo que yo no estoy con mi marido hace un montón. Entonces, que vayan a pedir las cámaras de Alviar. Claro, lógico. Que pidan de ese registro. Me vio desde el mozo hasta que me trae el cappuccino a la mañana. Sí. Y me fui del faena porque está lleno de trolas. Entonces, dije, no podemos estar acá, vayámonos. Así arrancaba. Vamos a tener varios cortes. Arrancaba el relato de lo que está pasando desde hace unos meses, podríamos decir. Sí. ¿En qué momento empieza a surgir el rumor? Nosotros lo tiramos acá al principio, la verdad, sabiendo que era de una fuente muy confiable, pero nadie hablaba de la rumor. Los chicos lo negaban, inclusive. El 4 del día 4 de julio acá dijimos que había una crisis. El 18 de julio dijimos que lo acusaba por violencia. Y el 19 de julio, un día después, yo conté que ella guardaría fotos. Lo que te puedo decir es que en diciembre, cuando Mariana acaba de decir que estuvo en el faena 20 días, salieron a dar una vuelta a la manzana sabiendo que había prensa para que los vean juntos. Ella quería mostrar que no estaba separada en ese momento. Fue muy clara Mariana anoche cuando dijo, vengo a salvar a mi marido de la drogadicción y de la prostitución. Vamos a hablar con el doctor Burlando, abogado de Canigia. ¿Cómo estás, Fernando? Mariana, ¿cómo están? Dicen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vivió Claudio todo lo de anoche? ¿Se lo esperaba? ¿Lo sorprendió? ¿Piensan tomar alguna actitud después de esto? Uno nunca pierde la capacidad de asombro, ¿no? Sobre todo cuando le pasan estas cosas. Lo puede tal vez esperar, pero cuando sucede es tremendamente doloroso, tremendamente doloroso. Siempre quisimos dialogar realmente con Mariana y con el profesional que la asesora. Nuestra idea era realmente conversar antes de que concurra cualquier programa de televisión porque veíamos que se iba a perder el verdadero sentido de la situación. Mariana venía reclamando dinero hace un tiempito a Claudio y la única forma hoy por hoy de acceder al dinero era regularizando toda esta situación de inestabilidad, de separación, con la disolución del matrimonio y de la sociedad conyugal. A ver si entiendo, Fer. Vos lo que me estás diciendo es que de alguna manera el motivo de todo esto es económico. Ella ayer lo denunció por violencia de género. Fue muy grave todo lo que dijo de Claudio. Sí, ella ayer lo denunció a Claudio por violencia de género, pero hace un año y ocho meses que no lo ve a Claudio. O sea, es una relación que hace mucho ya no tenía las connotaciones de una relación normal. Fue muy grave lo que se dijo, por ejemplo, decir que está todo el día drogado. O sea, hace mucho tiempo que no lo ve a Claudio como para hacer una afirmación de esas características, ¿no? O que lo tiene endrogado o que está con prostitutas. Realmente son cosas emparentadas, me parece, con el enojo. Emparentadas con una inalidad. ¿A qué lo atribuís? La falta de ganas. El enojo por este tema económico, el enojo porque Claudio tiene otra relación, el enojo por todo lo que ha vivido estos años. Digo, si todo lo que contó Mariana Ananis es real, ha sido un calvario todos estos años. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a mí me hace un poco... No me llega a convencer realmente la palabra de Mariana cuando dice que lo viene a rescatar. O sea, que es una persona que es adicta, que la... O sea, yo hoy decía, en el manual de las calamidades, ayer no descartó ninguna en cabeza de Claudio Canigia. Y que pretenda venir a rescatarlo me parece un poco un sinsentido. ¿Cómo le cayó a Claudio lo del embarazo? Creo que fue lo más fuerte que contó cuando habló de la pérdida del embarazo. ¿Qué te dijo Claudio? Todo fue fuerte, Mariana. Todo fue fuerte. Todo fue fuerte. Todo. Lo que se dijo fueron todas calamidades, fueron todas cosas muy feas. Reitero, en el compendio de lo que no debe hacer el hombre, no dejó ningún ítem, ninguno. Y realmente le hizo tan mal lo que refirió respecto de las drogas, como lo que refiere respecto de la situación de violencia de género. Ahora, Fernando, más allá... O sea, nada más al estado de él realmente. Decía, más allá de que la idea de rescate puesta en este contexto, entiendo que te haga ruido. La pregunta es si Claudio niega los episodios puntuales que relató Mariana Ananis. Si te los niega, si fue taxativo en esa advertida. Porque públicamente, digamos, en los comunicados no fue explícito sobre el punto. Claro, lo que pasa, Fernando, es que ella también mostró, Mariana, lo vimos todos, unos papeles que hizo certificar por la Haya, donde están las internaciones que Claudio Polcaricia habría tenido hace años atrás, donde ella lo rescató. Dijo que lo rescató miles de veces, que siempre lo rescata y que viene padeciendo esto hace muchos años. Ella le mostró fotos de los golpes. Me parece que no tiene nada que ver con las cuestiones que refirió. No, voy a esto, voy a esto. Voy a que también cuenta que cuando pierde el embarazo... La certificación de una internación no tiene que ver con el momento que está viviendo Claudio Canigia hoy. No, lo sé, a lo que voy es que también... Me parece que se hizo una mezcla de todo, donde por alguna documentación que grime, pretender darle veracidad a la actualidad de Claudio Canigia, vinculado a las drogas, a la prostitución, a los delitos o a cualquier otra cosa me parece macabro. Lo que le quiero decir es que lo del embarazo, no es posible que una madre cuente que va a hacerse un legrado a una clínica con su hija y con un amigo, a quien llamó Mauricio, dio ese nombre, y haga mentira a una hija. Digo, que involucre a su hija en un hecho tan triste como es ir a una clínica después de haber perdido un embarazo. Digo, con respecto a eso, ¿qué tiene para decir? Y que si yo soy mujer y me pasa eso, no voy a rescatar a nadie realmente. Claro, entiendo lo que vos estás planteando. Vos decís, si ella vivió todo este calvario, todo este dolor, ¿por qué dice que viene a rescatarlo? Tampoco diría que hace un año y ocho meses está vinculado a las drogas o está tirado por los rincones, cuando no es verdad, no es cierto, porque nosotros lo vemos a Claudio todos los días. Yo ya se lo dije a ustedes, está vinculado al deporte, vinculado al fútbol, tiene el mismo peso que tenía cuando jugaba al fútbol profesionalmente. Una persona que se vincula de esa manera a las drogas y a la prostitución, su cuerpo lo expone, su cara lo hace visible. ¿Tenía miedo ayer, Claudio? Yo le diría que vengan a verlo, ¿no? ¿Tenía miedo ayer, Claudio? ¿Lo vio al programa? ¿No lo vio? ¿Cómo estaba expectante, digamos, de qué podía pasar? ¿La conoce a Mariana? Claudio me mandaba realmente videos cada cinco minutos de las cosas que decía Mariana. Él está en Brasil, ¿no? ¿En este momento? Desconozco dónde está ahora, desconozco. No está acá, en el país. Te preguntaba en función de si se sorprendió o, conociendo a Mariana, sabía que podía ir fuerte, ayer fue muy fuerte todo lo que dijo, o si quedó sorprendido, si fue más de lo que esperaba. Me parece que hay un comunicado que un poco aclara qué es lo que vivió cuando escuchó todas estas cosas. Sí, básicamente en el comunicado de él, donde dice que es muy doloroso, y me parece que la mejor forma de escribirlo es esa, ¿no? Ella dice que no los escribe él, los posteos, que no es la forma de escribir de él, que no son sus palabras. ¿Cuál es? El primer posteo donde él sale a... El primer posteo, yo lo conversé con él y realmente yo le aconsejé que no lo hiciera. El segundo posteo lo conversamos, que es el comunicado que salió hoy, lo conversamos. El primero que hablaba de que le hicieran pericias, ¿no? Se encargó de su redacción y yo lo único que le pedía es que realmente trate de escribir sin enojarse, o de pensar en toda esta cuestión sin enojarse porque realmente es... ¿Y cómo va a seguir eso, Fernando? ¿Van a iniciar acciones...? Mirá, sí, sí, ni más ni menos, vamos a iniciar acciones querellas y daños y perjuicios por todo esto. O sea, uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice, no puede hablar gratuitamente así de personas calificándolas de cualquier cosa de una manera liviana, ¿no? ¿Y con qué fin creen que está haciendo esto, Mariana, usted, Claudio? ¿Cómo? ¿Con qué fin creen que Mariana salió a decir todo esto? ¿Qué es lo que está buscando con todo esto, si lo que dice, según ustedes, no es cierto? Yo creo que es una mezcla de dolor y obviamente reclamo, ¿no? O sea, para molestar nomás. Yo creo que tiene que ver con eso. Reclamo decís patrimonial. Vos decís que todo esto básicamente persigue como objetivo beneficiarse en la disolución de la sociedad conyugal. Estoy tratando de leer y en línea con lo que te pregunta Juana. Nos venían haciendo reclamos de carácter económico. Yo lo hablé con el doctor Dragani muchas veces de una manera muy seria. Yo le decía que para el dinero que reclamaba Mariana, debería venir al país y cerrar toda su situación respecto de la sociedad conyugal y de su disolución. O sea, cada aporte o cada envío de dinero de Claudio Canigia a su mujer, previo a este acto jurídico, significaba que ese dinero lo perdía Claudio. Esa es la verdad. Entonces, dijimos, bueno, cortá con los envíos de dinero, sentémonos a dialogar. ¿Cuándo se cortó eso? Que se haga equitativamente una separación. ¿Cuándo fue que dejó de darle dinero, digamos? Que yo tenga entendido, el último pedido de dinero fue hace 20 días. Vos decís que entonces esto sería una suerte de represalia por la posición de Claudio de haberle cortado, digamos, el suministro de dinero hasta tanto arreglen el divorcio. Esto tiene que ver con muchas cosas, a veces hay matrimonios que no le dan entidad a lo que tiene que ver con lo jurídico, pero es muy importante. O sea, realmente tanto Claudio como Mariana estaban, no era una pareja normal, no era un matrimonio normal. Podemos decir que no eran un matrimonio, igual jurídicamente lo continuaban siendo. Fernando, con respecto al enojo. Todo esto no ayuda, no ayuda, incluso cuando a uno de los protagonistas de ese matrimonio se lo vinculan con terceras personas. Esto es muy doloroso y lastima y provoca enojo, que me parece que tiene que ver con lo que ha sucedido acá. Lo del enojo, Mariana, te quiero contar que todo explotó en el Hotel Faena cuando Mariana llega, porque Claudio sabía que Mariana venía a la Argentina, cuando Mariana llega y Charlotte le dice que el padre no estaba y que estaba en Brasil, ahí ella explota de nervios, o sea, como que vino a verlo y él estaba iludiendo la situación. Entonces se armó un escándalo muy grande en el Hotel Faena, tuvo que intervenir la gente de conserjería entre los dos hijos, entre Charlotte y entre Alex. Alex lo que dice es que cuando lo encuentre lo mata a trompadas al padre. Esa es la situación que se vivió en el hotel. Entonces Mariana habló con la producción de Susana y la trasladaron a un hotel muy importante de la calle Alvear y ella pasó el sábado a la noche y el domingo previo a ir al programa en el hotel. Te hago una pregunta, Fer, con respecto a la relación más personal, digo, ¿no? ¿La quiere, Claudio, a Mariana? Yo creo que una persona, yo personalmente, realmente no se lo pregunté, pero una persona que ha compartido tanto en la vida es muy difícil dejar de creerla. O sea, tal vez no quiere continuar compartiendo su vida, pero... Claro, pero te pregunto en función de si la quiere cuidar, la quiere preservar, quiere que esté bien, quiere que, bueno, si se van a separar, que transite esta situación lo mejor posible. Realmente quería dialogar con ella, obviamente en presencia de todos nosotros, quería terminar de una manera adulta toda esta situación. No, eso seguro. Lo que pasa, Fernando, llama la atención que aparentemente lo que uno decodifica es que eligieron el camino de declararla insana. El hecho de que Claudio, incluso antes de las declaraciones de Mariana, cuando solamente se había pronunciado en esa isa, ya salga a decir pericia psicológica y psiquiátrica, que aparezca la palabra insanía. Me parece, tiendo a leer ahí, que es tu camino legal, que es la estrategia que elegiste para encuadrar esta situación. Me parece que Claudio estaba un poco enojado, producto de las manifestaciones de Mariana, personalmente, personalmente creo que ni Mariana está para un instituto neuropsiquiátrico, ni Claudio está para vincularse de ningún tipo de forma y manera a las drogas, esa es la verdad. O sea, hay gente que está pasando un episodio feo en la vida y lamentablemente se involucra mucha gente. Por eso nosotros queríamos dialogar, para evitar, por ejemplo, lo que ustedes están refiriendo respecto de uno de los hijos de Canija, que me parece muy feo. Sí, que los chicos sufren, por supuesto. Precisamente hablando de los hijos. Hablando de los hijos. Hay que llegar a que los hijos se involucren en cuestiones de los padres. Doctora... Si un padre quiere tomar una decisión, los hijos tienen que respetar las decisiones de, iba a decir, de los mayores, son todos mayores. Doctora, hablando de los hijos, son tres los hijos, mayores de edad. ¿Cuál es el argumento que utiliza Mariana Danis para reclamar dinero? A ver, un segundo, esperá que le vamos a mejorar acá el retorno al doctor. A ver, ahora, Julio. Hola. ¿Qué tal? Decía que teniendo tres hijos mayores de edad, ¿cuáles son los argumentos de Mariana Danis para reclamar dinero? Perdón, eh, a ver, a ver ahí, Fer. El divorcio. Los 30 años que estuvieron juntos, 30 años. Pero una cosa es una división de bienes y otra cosa es una mensualidad. No, no escuchan, no escuchan. ¿Vos escuchás? Traducirle la pregunta, Nachito. Pará que acá estamos con Fernando volviendo unos locos. Perdón, Mariana, acá. Ponete, ponete este, Fer. Dale. Ahí está. A ver si, si no... Estamos los dos con problemas, ahora sí, estamos los dos igual. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, preguntaba, que teniendo tres hijos mayores de edad, ¿cuál es el argumento de Mariana Danis para pedir periódicamente dinero y no una división de bienes? Bueno, precisamente a eso apuntamos nosotros. O sea, lo veíamos realmente innecesario y creíamos que si había una intención de disolver el matrimonio, también había que disolver la sociedad conyugal, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial. Ya que surge esto de la división de la sociedad conyugal, te consulto, hay un trascendido periodístico que nos llega, que es que ustedes sospecharían de alguna maniobra que habría hecho Mariana en función de las cuentas de Claudio. Te lo paso en limpio, nos llega la información de que habría habido algún cheque que intentó retirar dinero de una cuenta de Claudio, cuya firma sería dudosa. ¿Esto es así? ¿Es cierto? Porque ya hablamos de otra escalada en los delitos y esto es así. Eso oportunamente Claudio nos lo refirió, realmente no lo queríamos traer a la mesa de discusión. Es más, espero todavía estar a tiempo y poder dialogar con ambos para que esto se termine ahora y acá. Que no siga creciendo. Para no judicializar eso también. Creciéndola. Sí, lo que pasa es que las cosas que se dicen en las Candichas son muy fuertes. Son muy fuertes y hoy también en la mesa debemos necesariamente agregar todo lo referente a los daños que pudo haber provocado Mariana con sus palabras. Fernando, hay una información que yo tengo que seguramente me vas a decir que está bien. Fernando estaba invitado anoche al programa de Susana a jugar en el segmento que se graba y decidiste bajarte porque bueno, no daba el contexto, con lo cual me parece bien. Mi pregunta es, ¿te la cruzaste a Mariana si fuiste a acompañar a Barbie? Que sí, participó de eso. ¿Te la cruzaste a Mariana? ¿Pudiste hablar con ella? No, 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 no fui. No fui. No fuiste directamente. Tampoco a la compañía Barbie, no. Fernando, ¿viste que habla...? Ahí es correcto. No me parecía una buena actitud de mi parte realmente. O sea, que me inviten a jugar, que es una parte muy divertida del programa. Cuando a metros míos tal vez podían surgir este tipo de nota y de comentario. Habló Mariana de que ella no conoce los bienes de Claudio, que no tiene idea qué es lo que tiene, que en parte por eso también está viajando acá. Además, digamos, esto que vos decís, ¿no? La necesidad de ponerse en comunicación, ¿no? Los abogados para hablar de la disolución de la sociedad conyugal. ¿Qué tanto se puede hacer si ella desconoce absolutamente el patrimonio de él? ¿Es así esto? No, no, ella... A ver, todos conocemos a Mariana. Yo no se lo creo realmente. Esto tampoco se lo creo. Ella dijo, por ejemplo, que los cuatro departamentos que compró en el Faena, que ella no estaba entera. No, no, que se enteró después por interpósita persona y que nunca había un solo contrato de Claudio en 30 años. Perdónenme, no le creo, no le creo esa parte de la historia, pero debo sacar, dejar a salvo estos dos años que no estuvo con Claudio o estos últimos cuatro años que realmente no estuvieron de la mejor manera. Pero todos sabemos que los jugadores de fútbol, la época de plenitud económica, precisamente cuando lo hacen de una manera profesional. Claro, por eso me llama la atención, digamos, cómo él se puede comprar cuatro departamentos y no requerir la firma de su esposa. Eso también es extraño, ¿no? A no ser que se haga a través de una sociedad anónima, ¿no? Tengo entendido que no existen esos cuatro departamentos. Tengo entendido porque ya hemos pedido informes, no, no. Bueno, se habla mucho de los departamentos. Pero los niños viven en unos departamentos. ¿Puede decir que ella cree que él tiene más de lo que tiene, Fernando? Uno solo. Porque también se habló de crisis económica, ¿no? La deuda que tienen en la casa de Marbella. La reconoció. Ella la reconoció, dijo que es una deuda que se tiene que hacer cargo Claudio, porque él es el que siempre, digamos... Quien provee... ¿Y sabés cuál manera es la deuda de los departamentos de Mariano? En realidad se tienen que hacer cargo los dos. Los dos. Estamos equivocados. No. O sea, el día que nos tengamos que sentar a hablar de la disolución propiamente dicha, los dos tienen... O sea, no es que todo lo que es pérdida va para Claudio y la ganancia para Nani. No. Ella tiene que aspirar a llevarse lo que le corresponde y que es, en definitiva, lo que Claudio quiere. Y es más, no solamente Claudio. La ley lo ordena y lo dispone así. Ella dijo que no tenía para darle de comer a los perros. No tenía ni siquiera para darle de comer a sus perros en Marbella. Este último tiempo, antes de viajar. Puede ser, ¿verdad? Es precisamente por ese motivo que queríamos que venga a hablar con nosotros y termina con este tema, ¿no? Fernando, algo que no termino de entender. ¿Por qué no presentaron la demanda de divorcio? Claudio tuvo, en este último mes, creo que ha hecho más de 50.000 millas. Porque tuvo compromisos en distintos lugares vinculados al fútbol. Tuvo eventos deportivos donde él participó y jugó en distintos lugares del mundo. Estamos, Fer, te voy a pedir un segundito. Voy a saludar al doctor Juan Manuel Dragani, que está también en otro móvil, para que también se sume a esta conversación. El abogado de Mariana Nani es el doctor Dragani. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Mariana, ¿cómo están? Saludos a todos. Acá hablando con el doctor Burlando, bueno, tratando de entender qué es lo que está pasando entre ellos. Fueron muy graves las denuncias anoche de Mariana Nani. Me pregunto si las va a llevar también a la justicia o si van a quedar en la denuncia, digamos, televisiva. ¿Qué hizo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y te aprovechando que tenemos al doctor Burlando también, ver cómo sigue esta historia, ¿no? Bueno, primero, ante todo, saludarlo al doctor, que estuvimos trabajando arduamente en las últimas dos semanas en esta cuestión. Y como recién decía en un canal colega, yo creo que Claudio tendría que estar acá, porque la verdad que los abogados nos hemos trabajado y nos hemos ocupado de esto en forma denodada. Y me parece que es el momento para sentarnos a conversar. Con respecto a la denuncia que hizo en forma mediática Mariana, es algo que nosotros veníamos preparando desde hace un tiempo largo. Documentación que Mariana fue colectando durante el último mes y medio, y para darle un viso de seriedad y eventualmente poder avalarlo ante la justicia de nuestro país, lo hizo certificar y apostillar a través del convenio de la Haya. Porque es la única forma de darle seriedad a los dichos que grimeó Mariana. Yo, como vengo diciendo, esto tiene dos cuestiones. Primero, la emocional, que realmente a mí no me sorprendió, porque yo tenía pleno conocimiento de esta cuestión. Y la otra es la cuestión jurídica. Creo que Mariana fue a exponer una realidad. Hay mujeres que lo pueden exponer a la semana que sufren violencia de género, y hay mujeres que lo pueden hacer después de muchos años. Por una cuestión de contención, Mariana creyó que este era el momento indicado para poder hacerlo, donde tiene una contención familiar y de amigos que lo rodean, para poder exteriorizarlo. No es sencillo para una mujer que sufrió lo que padeció Mariana, poder exteriorizarlo. Y lo hizo en forma, me parece, correcta. No se quebró en ningún momento. Y me parece que todos los dichos que grimeó en el programa de Mariana, bueno, lo avaló con documentación. Si ustedes me preguntan a mí si eligió la forma idónea, creo que Mariana es una mujer con mucho temperamento. Y creo que ella siempre que va a hacer una declaración lo hace sabiendo las consecuencias al respecto. Ahora, si vamos a acudir a la justicia, esto es decir, si vamos a hacer algún tipo de denuncia en la oficina, en la OBD, que es la oficina de violencia doméstica, o eventualmente una denuncia penal, es algo que vamos a evaluar con Mariana en una entrevista que vamos a mantener en un rato. Y bueno, nosotros como asesores letrados vamos a darle algunas herramientas que entendemos que ella podría ejercer, pero la decisión finalmente la va a tener Mariana. Lo está escuchando el doctor Burlando, que bueno, también hablábamos de esto hace un rato y justamente hacía referencia a estas palabras de Mariana Aranis diciendo que lo venía a rescatar. No sé, Fernando, si querés ahondar sobre ese tema. Puedo preguntar al doctor. Adelante. Están conectados. Claudio. Están conectados, Fernando, te escucha el doctor. Perdón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer. Un placer, igualmente. El doctor Burlando decía, Dragani, que era contradictorio, por un lado, sin subestimar para nada, porque no se puede subestimar todo lo que ha contado que sufrió Mariana, pero que era contradictorio que ella contara todo esto que viene padeciendo hace tantos años y al mismo tiempo dijera que viene a rescatarlo de la drogadicción y las prostitutas, ¿no? Eso fue un poco lo que dijo. ¿Cómo explica usted esto? A ver, el mensaje de Mariana no fue contradictorio, fue, sí, en la misma línea de lo que yo vengo diciendo. Mariana ha cuidado de Claudio y de su familia durante más de 30 años. Si Claudio jugó profesionalmente, sí, creo que fue hasta los cuarentenos, 42 años, fue gracias al cuidado que le endilgó Mariana durante todo ese tiempo. Y eso es lo que yo vengo diciendo hace varias semanas, y Mariana lo ratificó ayer en el programa de Susana. Por supuesto, una mujer que padeció lo que padeció Mariana durante muchísimos años, creo que ella tuvo la necesidad de contarlo. Y me parece que el momento que eligió fue este, porque es el momento que pudo exteriorizarlo. Y ella refirió algunos miedos que tuvo, como cualquier mujer que sufre violencia de género. Más, si tenemos en cuenta que, según lo que refirió Mariana, Claudio es una persona que tiene ciertos contactos, y ella tenía temores a exteriorizar el problema, no solamente por las consecuencias. ¿Querés responder algo? No, quería saber si venía a rescatarlo o a denunciarlo. Tal vez se equivocó la acción que iba a imponer Mariana, porque también dicen que lo van a denunciar. No sé si tiene mucho que ver rescatar con denunciar, pero más allá de esto creo que también es muy contradictorio, como la afirmación de Mariana que con su marido, que con Claudio Polcanique estaba todo bien. Y me parece que ustedes pueden certificar y constatar que no está nada bien. Solamente eso, Mariana, y saludarlos. Claro, como que hace, decía el doctor Burlando, doctor Drani, que hace un año y ocho meses que no están juntos con su marido, ¿no? O sea, como que hace todo este tiempo, digamos, no han tenido contacto ellos. A ver, en el mes de diciembre del año pasado, ellos estuvieron hospedados durante 20 días en el Hotel Alvear. Está la factura del pago de la habitación que acredita que estuvieron juntos. Pero, obviamente, la actividad empresarial que tiene, que refería el doctor Burlando, que tiene Claudio Canigia, como cuando antes ejercía la actividad profesional en el fútbol, hace que convivan el tiempo que convive cualquier otro matrimonio. Pero nunca, siempre, nunca cortaron conversación Mariana y Claudio, permanentemente. Ahora, ¿por qué no hizo la denuncia con antelación Mariana Ananis? Tiene que ver con una cuestión emocional. Mariana pudo contarlo recién ahora. Hay mujeres que pasan y sufren violencia durante 20 años y recién lo pueden esgrimir pasado muchísimo tiempo. Absolutamente. Y creo que este es el caso de Mariana. Es terrible todo lo que escuchamos, todo lo que contó. Es muy doloroso, es terrible. Pero no puedo dejar de hacer lugar a lo que dice el doctor Burlando con respecto a la palabra rescatar, porque también uno dice, pará, si vivió todo esto, rescatarlo de que la que tiene que ser rescatada es ella de esta situación, ¿no? Eso es un poco lo que uno siente, no sé si tendrá que ver con la misma problemática entre ellos y la disfunción que hay ahí, o si hay amor entre ellos y en realidad es un tema económico. No sé, quisiera escucharlos a ustedes. Creo, 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 y coincido en esto que creo que son ambos. Él tiene un problema que lo tiene que afrontar, que Mariana se ocupó de él durante muchísimos años para poder sacarlo y en ese intento no claudica. Por supuesto que es una mujer que está dolida. Está dolida, está dañada. Me parece que ahí es donde, me parece, debemos hacer un poquito más de huella. Perdón, doctor, no lo quise, pensé que no me escuchaban. No, quiero, a ver, lo escucho, doctor Burlando, lo escucho. No, que creo que a veces el dolor provoca situaciones como esta, ¿no? El dolor, el despecho, que se llame realmente la situación como realmente se deba denominar, pero creo personalmente que en todo hay una gran... El doctor ayer habló de enojo de Mariana y creo que todas las palabras que esgrimió ayer en el programa de Susana Jiménez, Mariana Ananis, están hermanadas con el despecho y con el dolor. Pero Fernando... Es un despecho irreal, porque él no está en pareja con nadie. Sí, tiene una clara intención, Claudio, de, obviamente, de divorciarse y de ponerle fin a esta etapa de la mejor manera posible. Esto no significa una separación, no es un fracaso, sino todo lo contrario. A esta altura no podemos hablar de esa manera, como se hablaba antes, o como entendía, tal vez el machismo que debía ser la relación de un matrimonio, como si fuese de por vida. Pero, Fernando, ¿vos creés que en este punto todavía hay margen para conciliar entre las partes, con Claudio diciéndole insana y con Mariana diciendo todo lo que ya hemos descripto? ¿Vos creés que los dos estarían dispuestos a conciliar? Conciliar, o sea, hablar con adultez no tengo ningún tipo de duda. O sea, conciliar qué tipo de situación, no entiendo. Llegar a un acuerdo que les permita cerrar de una manera lo más armoniosa posible este matrimonio. Y yo espero que Claudio no esté muy enojado realmente, porque esto ha afectado muchísimo todo lo que es su vida laboral, profesional, deportiva. O sea, todo lo que se ha dicho ayer no tiene nada que ver con la realidad que vive hoy Claudio. O sea, un tipo que está tirado en un rincón, drogado, con prostituta, no hace deporte, no va al gimnasio, no va a jugar al fútbol. Ahora, Fernando, ¿por qué está tan...? Yo jamás lo he visto con una mujer en todas las reuniones que hemos compartido de amigos en común. O sea, yo soy testigo. Yo lo he visto. Doctor. Yo he visto esa situación y no se emparenta con lo que se relató ayer. Pero ¿estás negando a Sofía Bonelli, Fernando? ¿Estás negando que Claudio tenga una relación amorosa, íntima? Definila como quieras con Sofía Bonelli, la chica de la cual vimos fotos, que sube las fotos a Instagram, que Mariana incluso dijo, esta chica mostró toda su vida y por eso yo estoy convencida de que es la amante de mi marido. Bueno, a ver, no sé los rótulos. Ustedes me dijeron, tiene una relación oficial. Hoy me dijeron, relación oficial. Yo, probablemente, jamás presentó a nadie Claudio oficialmente. O sea, él no presentó a ninguna novia. Tanto Mariana como Claudio, en dos años de soledad, pudieron haber tenido alguna salida. Y bueno, qué sé yo, no sé, sería hasta normal, le diría. Doctor. O sea, discúlpenme si no lo ven normal. Sí. Pero es normal. O sea, entonces, pongamos bien los rótulos, a ver qué, salió y no sé si habrá salido. Ahora, un noviazgo, no tiene un noviazgo. Por lo menos hoy no lo tiene. No, bueno, evidentemente. Es una relación formal, ¿no? Claro, es una pareja especial. No, no hay una relación formal. Ella dijo que toda la vida la quisieron separar porque su marido viajó toda la vida. Sí es feo, sí es feo, porque justo precisamente a esta chica que es una, déjenme aclararles, es una profesional que no tiene nada que ver con todas las cosas que se hablaron ayer. Es hija de un empresario de fútbol, ¿no? De una crueldad, de una crueldad, este, es feroz, es decir, una persona se dedica a tal o cual cosa de una manera despectiva. Es una persona que fue vecina de, me parece vecina de acá de Puerto Madero. Sí, sí, es vecina de Puerto Madero. Sí suena raro, sí es feo, sí tenía tal vez algún vínculo con los hijos del matrimonio. Entonces, a ver, para el alimento de la maldad seguramente esto genera muchas emociones. Ahora Fer, Fernando, perdón, no sé qué tipo de vínculo tiene con ella. ¿Qué tenés para decir de las fotos? Nosotros habíamos anticipado acá por una... Y las fotos que mostró Mariana anoche en el programa de Mariana, de Susana, se la ve claramente con un ojo hechado. Quiero saber qué refieren ustedes que serían estas fotos armadas por ella. Yo todavía con Claudio no nos sentamos a ver eso. Sí, es lamentable todo lo que contó Mariana, es lamentable, es lamentable. Si eso ocurre, hay que realmente desterrarlo. Me parece que estamos todos hablando de lo mismo. Lo que sí, me cuesta creer, me cuesta mucho creer, que el autor precisamente de esos moretones o de esos golpes o de esos hematomas haya sido Claudio. Bueno, ella tiene testigos. Yo, che, mirá, me mandé, me mandé, me mandé, metí la pata, hice tal cosa, hice tal otra. En todos los diálogos que hemos tenido con Claudio... ¿Él niega la violencia en la pareja? Sí, sí, sí. Él dice que nunca le pegó, que nunca la atacó. Por ejemplo, lo del empujón este que hizo que perdiera el hijo. ¿Te dijo algo con respecto a eso? Categóricamente, ni cerca de esa situación. ¿Y tenés idea de este testigo, supuesto testigo que pone Nani, que es Mauricio, que dice que vivió seis meses con ellos y que vivió parte de esta violencia? No, pero estaría bueno buscarlo. ¿Estaría dispuesto a declarar a favor de ella? Estaría bueno que buscarlo y que declare y que sea sometido a los interrogatorios rigurosos de todo el periodismo. Sí, ella ya dijo que lo ofrece como testigo. Sí, sí. Dijo que lo ofrece como testigo, que seguramente le va a ayudar, porque aparte también, supuestamente Claudio terminó teniendo un aferro, se acostó con la mujer de esta persona que era amiga de la familia. Por eso, en el manual de las calamidades, no dejó una calamidad, la calamidad del hombre para con el prójimo. Estaban todas de siglosos, o sea, no le creés a Mariana Nani, no le creés, vos como abogado. Todo, no, pero que no puedo creer que haya cometido tantas barbaridades una misma persona. Por eso, vos no le creés, estás convencido. Tal vez si hubiese hecho, yo le creo a mi cliente, yo le creo a Claudio y aparte yo comparto con él cosas. Y veo, a ver, ¿está tirado por los rincones de drogado? No. Todo lo contrario, lo veo en el gimnasio, jugando al fútbol. Está mejor que cuando jugaba profesionalmente. Es algo por un problemita de columna que a veces lo afecta. Pero, Fernando, ella habla de tres personas. O sea, cuando la persona entra en el círculo de lo que es el veneno de la droga, reitero, su cara, su rostro, sus actitudes, lo venden, lo venden. Sabemos lo que es la noche y lo que es... Estamos hablando de un Estado que describió Mariana, que sería inocultable. Inocultable. Fernando, cuando Susana le pregunta... Más pelo que cuando te era... Bueno, sí, porque se hizo el injerto que ya lo contamos acá. Cuando Susana le pregunta a Mariana, ¿cómo sabe todo esto de los tres socios que lo están llevando por mal camino? Ella dijo, porque hay gente que me lo cuenta y porque cualquier persona que lo ve en dos minutos lo interna. Esa fue la frase que ella usó para... ¿Quiénes serían estas tres personas, los socios de él? ¿Por qué ella está tan segura, a la distancia aún, que él está vinculándose con gente insana? ¿Quiénes serían estas tres personas? Mirá, no sé, pero sería muy notorio. Yo desconozco cuáles son los socios. Desconozco por completo. Tal vez ahí lo tenés al doctor Dragani y tiene tal vez más datos que yo. O sea, yo estoy esperando que decida Mariana hacer algo. Porque yo sé que la intencionalidad del doctor es una. Y la de Mariana todavía no la plasmó en ninguna denuncia formal ni en nada por el estilo. Ahora, vos recién decías, Fernando, lo que no te cierra del relato de Mariana. Y si uno tiene que ser frío y ver lo que no cierra del relato del lado de Claudio, es que, por ejemplo, vos niegues que él tenga una relación o le des una entidad de no formal con esta chica, con Sofía Bonelli, y por otro lado seas casualmente su abogado, su representante legal. Entonces yo, si soy nani, ¿qué voy a pensar? Justo el mismo abogado que Claudio. Mirá qué coincidencia. Te digo algo, pero que no soy el abogado de Sofía. ¿Entendés? No soy yo el abogado de Sofía. Decidiste no serlo porque lo eras. No, 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 no soy el abogado de Sofía. O sea, sé que incluso, primero, yo podría asistir a cualquiera. Esto no, digamos, no hermana a que yo represente a dos personas, no los hace automáticamente pareja, porque si no acá en el estudio tendría un lío importante. Eso está claro. Lío, pero lío tendría. En este caso llamó la atención. Vos sabés. Vos sabés los líos que tendría. Pero puntualmente podría tranquilamente... Me estás haciendo que no trabaje para Sofía, así, de esta manera, porque no se va a acercar al estudio. Pero tranquilamente podría asistirla. Y es más, me parece que en la mesa de conversación seguramente va a existir algún reclamo de ella. Si fue una barbaridad lo que se dijo de ella. Con él, ¿no? Obviamente. Pero fue una barbaridad. Ella dijo que ya inició acciones legales, Sofía Bonnelli. Sí, pero después también trascendieron... Yo todavía no inicié nada, así que ahí habla de que tiene otro abogado. Y trascendieron unos mensajes de voz que luego vamos a mostrar de Sofía, en donde se lo toma aparentemente livianamente todo lo que dijo ayer, ¿no? Sí, es raro, porque... Dijo que se le hace reír, que es más de lo mismo. Ahora vamos a escuchar. Pero antes me gustaría leer este tuit, este segundo tuit, que vos sí estabas de acuerdo, Fernando, en que publicara Claudio, que dice así. Este es un momento doloroso para mí y mis hijos, y quiero suponer que para su madre tampoco debe ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve. Mi vida ha sido siempre lo que es ahora, absolutamente transparente. No tengo que ocultar ninguna conducta objetable. Lo mío ha sido siempre el trabajo, el ir de frente, el mismo perfil que voy a seguir manteniendo. Me duele el alma que un gran amor termine en este yo grotesco del que no pienso formar parte. Quizás por eso creo necesario que a través de ayuda profesional se trate de establecer qué le ha pasado, en qué curva emocional acaso haya perdido la estabilidad psíquica que hace que se comporte de esta manera tan dolorosa para sus hijos y para mí. Es este un razonamiento que fluye del más elemental sentido común, que por ello comparten las personas que me conocen y la conocen. Y es la conclusión a la que llegan las personas que desde afuera asisten a este espectáculo patético. Quizás la pericia de quienes tienen el conocimiento necesario para estudiar la mente humana tengan la respuesta. Más allá de esto, yo seguiré siendo quien soy y haré lo que le corresponde. Sí, hay un error ahí de reacción. Y le daré lo que le corresponde, ¿será? Sí, ahí supongo que está ese error. Pero que tiene que ver con, obviamente, con primero apuntar a ver si no está loca. Esa sería la traducción de todo esto y con dolor por escuchar cosas. Pero no, me parece que no habla de esa manera tan agresiva como lo describen. No, es que no. Él habla de tal vez los que tengan la pericia de estudios. O sea, me parece que habla de otra cosa. No es como ayer que sigue en un brote tal vez de enojo. Pero fue más directo. Sí, que por ahí los médicos puedan decir en qué curva emocional está como para ver por qué dijo esto. Mientras tanto, el hijo, Alexander, tuiteaba, mi padre es un HDP, una lacra humana, para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres. Acá claramente los chicos pobrecitos, ¿no? Están en una situación muy difícil. Es decir, él tomando parte por su mamá y Charlotte, de alguna manera, no sé si tomando parte por el papá, pero siempre tratando de cuidarlo. Sí, Charlotte está más cerca del padre, pero en realidad Charlotte, lo que me dicen también en todos los que entendió más que Alex, cómo viene la mano, que los padres tienen una pareja, como lo hacía, abierta, liberada al azar, donde él viaja mucho, ella no, pero Alex no puede entender todo el daño que le causó a la madre en estos años. Te voy a contar un pequeño detalle, Fernando y Mariana, que ella contó ayer a la gente de producción en un momento muy íntimo, muy especial antes del programa, es que ella dijo que vivió 30 años de horror. Ella describió esta situación, que recién no la puede hablar, como que fueron 30 años de horror en el sentido de que siempre tuvo que cuidarlo como a un niño más de la familia, porque las adicciones estaban presentes todo el tiempo y lo tuvo que rescatar miles y miles de veces. Digo, ¿qué pensás de esto también? No, que no condice con lo que hemos visto nosotros en la historia de Mariana. Sí, pero bueno, uno en las fotos de la revista muestra lo feo, muestra lo lindo. Me remito a los archivos, sí, pero no solamente fueron revistas, fue de todo. Entonces uno de un día para el otro no puede todo lo que vio lindo verlo negro, si no es por una decepción, si no es por algún dolor, si no es porque ha perdido algo que no quería perder. Ahora, y volviendo a la disputa patrimonial, Fernando, hay mucha fantasía en relación al patrimonio familiar, recién vos negabas esto de los cuatro departamentos en el Faena, las deudas de Marbella, Mariana las confirma. ¿Es tanto lo que hay para repartir? ¿Es un patrimonio oculto? ¿Es un patrimonio visible? ¿Es posible? Ayer ella también dio a entender que iba a poner un equipo de investigadores para justamente dar con el dinero de Canigia. ¿Esto es así? ¿Es tan compleja esta división de bienes? Vos que participaste en muchas, más allá de que haces penal, en tu estudio hacen también civil, ¿lo ves tan difícil? No, no, lo veo sencillo. O sea, es más, veo sencillo porque Mariana siempre ha participado de lo que es la vida económica de Claudio, eso lo saben ustedes. Pero él lo negó, él dijo que en 30 años no hubiese un contrato. ¿Quién? Ella. Mariana dijo, claro. Por eso, ella lo negó, pero hasta hoy no lo negaba. Y ustedes vieron que hasta, me parece, en archivo está donde hasta iba a pelear algún contrato de Claudio. Entonces, o sea, Claudio es así como se expone en ese comunicado, es una persona muy sencilla. Tal vez se tenía que ir a discutir, no tengan dudas, no tengan dudas. Y con la relación que tenía con Mariana, la mandaba Mariana a discutir. O alguna vez lo vieron a Claudio en una actitud belicosa. Es verdad eso. Como la que sí tuvo Mariana toda la vida. Sí. Él fue un tipo muy tranquilo. O sea, de golpe y porrazo nos encontramos con el titular de todas las calamidades humanas y con el peor monstruo de la Tierra cuando, o sea, su vida y su historia dice otra cosa. Entonces, yo me permito pedirles a ustedes, vamos a ver los archivos y podemos sacar alguna conclusión de cómo era Mariana, dónde participó Mariana en los negocios de Claudio, y cómo fue Claudio, y obviamente cómo continuó en toda su vida siendo. Es muy sencillo, es fácil. Igual una cosa es si ella sabía o no de los negocios y conoce o no el patrimonio, y otra cosa es que la condena es por verborrágica, o por ser un personaje televisivo que ha dicho cosas políticamente incorrectas. Sí, sí, pero yo no condeno a nadie, no soy nadie. Pero lo estás poniendo en términos de Claudio es un encanto y Mariana es esa bomba explosiva que ustedes conocen. Y la verdad que en las cuatro paredes estuvieron ellos, Fer. Tenés razón, en eso tenés razón, pero me parece que un poco también la exposición habla de qué clase de personas tenemos delante. O sea, la belicosidad de Mariana fue siempre conocida, fue una persona tremendamente inteligente, que sabía y conocía manejar medios, no hay duda de eso. Pero también es la misma persona... Parece que no tenemos duda, ninguno. También es la misma persona que lo acompañó. Y Claudio, y Claudio, todo lo contrario. Pero por eso lo acompañó y se merece lo que la ley le da. Eso es una sociedad. Pero yo me voy a algo más profundo. En una sociedad... En momentos duros, las internaciones fueron tales. Está bien, pero no por eso tenés que quedarte adherido a una persona. O sea, una cosa es el agradecimiento y otra cosa que vos pretendas. Porque me cuidaste un día que estuve internado, que me quede toda la vida con vos. Si las cosas se terminan, se terminan. Porque si no, pasan las cosas que todos no queremos. Sí, sería terrible pensar que inventó todo esto, ¿no? Mariana se sentó en un programa de televisión a contarlo, o sea, no está su hija. Perdón, Mariana hace una semana, o hace 15 días, decía que estaba todo bien en este matrimonio. Bueno, sí. Bueno, parece un poco como la Maradona también. Que se dice y se le dicen. Nosotros estamos acostumbrados a este vida y vuelta. Son situaciones diferentes. Y personalidades diferentes. Y, perdón, estoy de acuerdo. Una situación tremenda, tremendamente delicada. Voy a mostrar, Fernando, los audios de Sofía Bonelli, la chica que supuestamente sería la pareja de Claudio Canigia y a quien hizo referencia sin mencionar su nombre. Me parece que no la menciono, ¿no? Pero sí hizo referencia. No, no, no. Nunca la menciono. Exacto. Estos son los audios que, bueno, es la primera parte. Son varios audios donde podemos ver cómo está ella el día después de que hace esta denuncia televisiva, Mariana Nanis. Esta es Sofía Bonelli. No, no lo vi. Me estuve enterando de cosas. Pero, a ver, no dijo nada nuevo. Está diciendo las cosas. Está repitiendo todo este cuentito que ya me tiene cansada. Una mentira tras otra, obvio. Pero la verdad que me cagó la risa. Cuando me empecé, empecé a leer lo que dijo. No, no. Muy bueno. La verdad es genial. Me cagó la risa. Estos audios nos los envió a nosotros a nuestra producción cuando fue consultada por uno de nuestros productores. Nachito, creo que vos mismo, ¿no? Fuiste quien se comunicó con ella. Sí, sí. Le escribí unos mensajes después de lo que fue la entrevista de Mariana Nanis con Susana. Bueno, nos respondió justamente esto. Dando referencia a que se lo tomaba de manera a la ligera, por así decirlo, como lo escucharon recién en los audios. Habría que preguntar a la familia a ver si se lo toma igual. Claro, la información que nosotros tenemos es que no. Habría que preguntar a la familia. La verdad cayó todo esto como una bomba. Que hubo incluso una suerte de sugerencia de alejate, sacate a Claudio de encima, ¿qué haces ahí? La verdad es una chica muy joven, él es un hombre grande. Habría que preguntarle a la familia. Y si esto va a afectar su buen nombre y honor. La familia, la verdad, a mí me dicen, Fernando, no sé qué sabés vos, que están pero enardecidos, que se la quieren comer cruda, no solo a Nani, sino también a Claudio. Pero perdoname, ¿cómo estarías vos? Solamente te pregunto esto, ¿cómo estarías vos si de tu hija hablan como se habló ayer en un programa de televisión que vio toda la Argentina? Absolutamente. Sí, es lógico. Te agradezco. No hay derecho, hay cosas que no hay derecho. No hay derecho. Fernando, sé que estás lleno de cosas, no te quiero demorar, te agradezco tu tiempo y te vamos a seguir molestando, obviamente, porque bueno, este tema está hablando a todos. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. Enseguida seguimos con el doctor. Un beso muy grande a todos. Gracias. Muchos cariños. Muchas gracias, igualmente. El doctor Dragán, y en seguida continuamos con él, el abogado de Mariana Nani. Y también tenemos más audios, esta es la primera parte de los audios de Sofía Bonelli, tenemos más audios de lo que ha sido su comunicación con nuestra producción, y también tenemos a Gonzalo, el hermano de Mariana Nani, que están peleados, están peleados en la familia, está peleado con Claudio, los ha denunciado varias veces, hubo problemas económicos ahí en el medio, pero ha vivido parte de todos estos años que ha relatado ayer Mariana. ¿Cuál será su testimonio en instantes? Vamos a hablar con él. Se viene el Garage Sale de Perfumerías Pigmento. Este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre llega a la Rural el evento donde vas a encontrar tus marcas favoritas de cosmética y fragancias con descuentos de hasta el 50%. No te lo podés perder. Conseguís ya tu entrada gratis en www.pigmentogaragesale.com.ar Muchas gracias, Pigmento. Nos vamos a una pausa. Seguida volvemos. No te vayas. Aquí estamos de regreso. En instantes volvemos con el tema de Canija y Mariana Nanis. Vamos a hablar con el hermano de Mariana Nanis, con Gonzalo Nanis. Vamos a hablar también, vamos a mostrarte también los audios que recibimos de parte de Sofía Bonelli, que es la chica que supuestamente está de novia con Claudio Polcanija. Enseguida toda la información y el abogado de Mariana Nanis también. Y ahora Tato nos va a contar cuál es la mejor manera de ahorrar tu consumo de gas. Prestá mucha atención a esto, dale. Sí, servicio para todos. Atentos a esto. Esto es una aplicación o una página web, mejor, se llama consumointeligente.com.ar. Te metés ahí y podés hacer un simulacro de cuántas, según la cantidad de personas que viven en tu casa y los artefactos que tenés, cuánto vas a gastar por mes. Y después esto además lo podés comparar para saber si vas a gastar más o menos que con energía eléctrica. Muy bien, muy bien. Hasta que esto nos ayuda a prevernos, ¿cierto? A prevernos. Y te van a dar algunas recomendaciones sobre cómo achicar el gasto. Exacto. Esto es una simulación. Vos ponés acá la cantidad de familias de tu casa, ponéle tres. Nosotros hicimos este ejemplo. Tres personas, papá, mamá y una nena. Y después tenés que ir cargando. Es una pavada. Vas haciendo clic. Cocción. Acá nosotros elegimos anafe, pero te dan opciones. Podés elegir horno, cocina completa. Agua caliente. Nosotros ahí elegimos un calefón con piloto, pero puede ser otra cosa también. Y después vas eligiendo calefacción, que también están las distintas opciones. Y ahí te da el consumo mensual estimado. Y ahí te da. Y acá en este caso te da 1.637 pesos de gasto mensual. Bueno, una herramienta más, ¿no? Practica. Para poder organizarnos y poder también bajar el consumo. Claro, porque acá vos aplicás, por ejemplo, cuántas horas tenés prendida la estufa. Acá pusimos tres horas. Si ponés dos, te bajas. Si ponés seis, te sube. Está muy bien. Entonces ya te vas ayudando que no tenés que dejar la estufa todo el día prendida. Muy bien, Shishi. Ya sabés, entra a consumointeligente.com.ar y ahorrá. Muchas gracias. Bueno, y acá tenemos, María, para... Déjame esta. Sí. Esta es para comparar con el consumo del gas versus electricidad. Ajá. Viste que muchos tienen... Sí, sí. Calefacción eléctrica y demás. En este caso lo comparamos con una familia de dos personas. Elegimos también, en este caso, una estufa, un termotanque, y una cocina completa, bastante estándar, y lo comparamos. En gas gastaste 1.200 pesos, un poquito más, y en electricidad hubieras gastado 4.400. En este caso te conviene gas y estos elementos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, María. Nos vemos una pausa, ya venimos, dale. Aquí estamos de regreso. Enseguida vamos a estar hablando con Gonzalo Nanis, el hermano de Mariana Nanis. Están distanciados hace un tiempo, no solamente con Mariana, sino también con Claudio. Pero bueno, ha vivido con ellos gran parte de toda la etapa que ayer describía Mariana, ¿no? Y él dijo que si ella lo necesita, iría a declarar a favor de ella. Sí, él lo definió como un tipo de mierda. Es la palabra que usó. Es un textual de Gonzalo Nanis sobre Claudio Canija porque dice que le debe plata y que hubo una estafa. Sí, ellos están distanciados hace mucho tiempo. Él estuvo en este programa cuando arrancó este siglo, hace siete años, hablando del tema. Ya vamos con él. Seguro aseguraste tu casa, tu auto, tu celular, pero pensaste que lo más importante de tu vida es justamente tu vida y ya la aseguraste. Sancor Seguros tiene seguros de vida con capitalización, vida ahorro y vida inversión para que disfrutes hoy la tranquilidad de estar construyendo tu futuro. Sancor Seguros. Aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Muchas gracias, Sancor Seguros. Muy bien, ya vamos con Gonzalo Nanis. Antes te cuento que tenés que aprovechar, en Simons esta semana exclusiva con tarjeta de crédito. Seguro que es la que tenés vos, ¿eh? Hasta el 27 de este mes, renová en Simons tu juego de colchón y somier y sumá almohadas y llévatelos con un 40% de descuento y en 12 cuotas sin interés. Acércate a Simons y comienza hoy a vivir más despierto. Muy buena está la promo, ¿eh? Bueno, tenemos audios también de Sofía Bonelli. ¿Quién es Sofía Bonelli? La chica que supuestamente está de novia con Claudio Canija. La chica que supuestamente está en Brasil con Claudio Canija en este momento, ¿no? Sí, hay versiones contradictorias sobre el destino porque Brasil es lo que dijo Mariana ayer. A mí me dicen Europa, pero... China me dicen a mí. Imagínate. Ahora vamos a escuchar a nuestra producción, estuvo en contacto con ella y la verdad que la respuesta de ella nos sorprendió porque es como liviana, como no dando la importancia, como que la hacía reír. Recién mostramos uno de los audios, ahora te mostramos el resto. Si te gusta el Marrock de Felford, no podés dejar de probar el nuevo Cookie Bone, un exquisito bocadito de chocolate con leche de relleno con una deliciosa crema de Marrock. El bocadito ideal para los fanáticos del Marrock Felford. Dejate tentar por Cookie Bone y disfruta la más exquisita combinación, chocolate con leche y crema de Marrock con Cookie Bone. Disfruta una verdadera delicia de chocolate y acordate si chocolate es Felford. Muchas gracias Felford. Ya seguimos con el tema, un segundito nada más. A los 40 comienza el desgaste de tus articulaciones. Curflex te ayuda a fortalecer cartílagos y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, una toma diaria y sin contraindicaciones. Mirá. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Muchas gracias Curflex. Vamos a Palermo, allí está nuestro móvil con Gonzalo Nanis. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Yo recordaba, digo, hace más o menos ese tiempo, ¿no? ¿Siete años, Sara, que estuviste aquí por el programa? Recuerdo en aquel momento estaba todo el conflicto también con Mariana, ¿no? Cinco años. Cinco años. Cuando murió la mamá Mariana. Sí, cinco, cinco y medio. Cuando falleció tu mamá. ¿Tuviste contacto con Mariana en todo este tiempo? No, ni siquiera del tercer tipo, nada. Nada. Tampoco con Claudio, imagino. No, menos. ¿Y con los chicos? No. Tampoco. Tampoco, o sea, que estás totalmente distanciado. Tampoco. ¿Cómo recibiste ayer las palabras de Mariana? ¿La viste ayer la nota cuando estuvo en lo de Susana? Sí, la vi toda. ¿Y qué opinás de lo que dijo? ¿Es así? ¿Eso es lo que ha vivido Mariana? Porque, bueno, la verdad que llamó mucho la atención todo lo que contó, muy doloroso. Y ponen en duda sus palabras del lado de Canigia, obviamente, diciendo que en realidad ella está mintiendo, ¿no? Eso es prácticamente el despecho. Enojada. Todo lo que dijo es verdad. Todo. Todo. Hay muchas cosas que las puedo corroborar porque yo estaba cerca de ella. Entonces, bueno, del lado de él, ¿qué va a decir? ¿Qué cosas podés corroborar, Gonzalo? Y que un día la agredió y la fui a buscar. Ella no me llamó cuando la agredió, pero la fui a buscar al hospital porque se había ido en taxi sola. Allá por fin en el 2007. Cosas jodidas, cosas difíciles. Lo del embarazo. Qué bueno, que llegó un momento. La pérdida. Lo del embarazo lo sabía. Sí, lo sabía. Era un tema del que se... Lo que pasa es que en algún momento lo fui a buscar. A ver, yo en esa época me había amigado con ella. Después me volví a pelear también por entornos que no me gustaban. Pero bueno... Famoso brujo, Gonzalo, ¿no? Más allá de... Sí, y otro tipo de cosas que no me gustaban y conmigo no va. Pero cuando fue lo del embarazo, puntualmente, que me parece que sorprendió mucho eso que contó la violencia de ese momento. Dijo que tendría un hijo de 12 años si no hubiera existido ese empujón, ¿no? Que la hizo perder el embarazo. ¿Eso te lo contó ella? ¿Te lo enteraste? ¿Cómo supiste de eso? No, eso me lo contó ella. Me enteré después. Había cosas que no me contaban. Había cosas que no me contaban. Después de eso, ¿seguía la relación con Claudio como si nada? ¿Pensó alguna vez en denunciarlo? Mirá, yo creo que cuando... A ver, no lo hizo. De hecho, no lo hizo. Pero que es verdad, de verdad. Anda a saber por qué, por temor a qué. Ella siempre quiso ayudarlo y sacarlo de ciertos entornos y ciertas cosas que no eran para él. Gonzalo, ella habla de preservar la familia, ¿viste? De que siempre quiso preservar la familia. ¿Crees que tu hermano tiene ese instinto, supera y por eso ese instinto de madre, de querer tener a la familia unida, supera el hacer una denuncia, supera y aguantarse todo lo que se aguantó? Chicos, lo hizo durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que lo hace público. Yo cuando hablaba o alguna vez que he hablado de situaciones en la familia, me tomaban de loco, de oportunista, de esto, de aquello. ¿Quién tiene razón? Yo. ¿Por qué crees que lo hace ahora? Porque me parece que llegó a un límite, ¿no? Ya no tiene más 30 años. No, el tema de la separación. Me parece que tiene los chicos que son grandes y querrá tomar sus recaudos también, ¿no? Y más allá de estos episodios que vos decís que algunos te enteraste de Boca de Mariana, por ejemplo el del embarazo, que me parece que es el más fuerte, además del otro de golpes que describió. Sí. ¿Vos de alguna manera tuviste conviven? No, el otro me las contaba días después. A ver, cuando fue lo de los golpes, creo que fue lo de los golpes, lo fui a buscar a él a la casa y no estaba. Lo fui a buscar. El día, digamos que ella describe, esa noche, esa madrugada donde él llega a las 4 y media de la mañana y le pega trompadas. No, no, esa no fue. No, esa fue para el Faena. Fue otra. Cuando la fui convocada al hospital, ¿por qué fuiste? No me acuerdo. Contra un coche, dice que la empujó, lo del embarazo. Esa es la del embarazo. No, 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 quería saber cuál es esa que sabés directamente. Me dijo que la pase a buscar por el hospital. Que estaba el hospital que Claudio la había pegado. Ese hospital que tiene una cita de... Y salió con las radiografías, el parte médico. ¿USP puede ser o algo así, que ella dice, que lo nombró anoche? No, no, este es otro. No, no, este es el hospital de Marbella. Lo otro es una USP. Ahora, Gonzalo, yo te escuché declarar... Las USP son privadas. Te escuché declarar la semana pasada o hace unos días que vos estás peleado, como contaste recién con tu hermana, o distanciado de toda la familia. Pero si tuvieras que atestiguar y salir a declarar, ¿saldrías a declarar a favor de ella? Porque confías que todo lo que dices es verdad. ¿Seguís manteniendo esa postura? ¿Saldrías de testigo a favor de Mariana Nanis? Si me preguntan sobre todo lo que escuché y cosas que sepa, sí. Diría la verdad, obvio, lo que sé. Ahora, si me van a preguntar de alguna situación que no estuve, diría no estuve, no sé. Y cuando estuviste, que la fuiste a buscar, ¿cómo la encontraste? ¿En qué estado? ¿Por qué en ese momento ella no hizo la denuncia o vos? ¿Qué le dijiste al respecto si sabías que él la había golpeado? Yo le dije que la haga. Yo le dije que la haga. ¿Y cómo estaba ella? ¿Cómo la viste? ¿Se la notaba mal? No la hizo. Sí, obviamente. Si te cagan a palo, ¿cómo te sentiría vos? No, no, obvio. No sé, te pregunto. ¿Y quién es Canigia? ¿Cómo lo describirías a él? Porque recién burlando lo pintaba como un muchacho calladito, buenito, qué sé yo. Deportista. Deportista. Sí, eso dice. Mirá, mirá vos. Yo pensé que era deportista. Bueno, a lo mejor no me enteré. Sigue jugando al fútbol y no me enteré. Bueno, es evidente que entre ustedes hay todavía un... Poco. Saben qué pasa también, que burlando, cada vez que se trata de una agresión a una mujer, se va al pasto, me parece que se va a quedar con clientes, son hombres nada más. No se pueden generalizar los casos, Gonzalo. No, no se puede generalizar, pero no es la primera vez que lo escucho. Te agradezco, Gonzalo. Se me está acabando el programa, lamentablemente ya tengo que entregar, pero bueno, vamos a molestarte algún otro día. Esto obviamente va a dar mucho de que hablar. Fue muy grave todo lo que denunció Mariana y supongo que va a tener repercusiones. Seguramente te agradecemos tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Un beso, hasta luego. Muchas gracias, Cher. Estoy vestida de Cher, de la nueva colección, divino esto que tengo puesto. Me encantó, es una pollera con una camisa. Ya es verano eso, Mariana. Ya es verano. Y las sandalias de la nueva colección de Ricky Sarkani también, también colección primavera-verano. Miren qué lindo el moñito ese, me encantó, de cuero. Subo todo al Instagram. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos de nuevo, si Dios quiere. Gracias. Chau, chau.